A Brisa de la Morelia Tiene registro certificado de Azde Caldas Setenta y cuatro meses de edad Taranguela hija de cacique de la leyenda Sin remedio del porvenir Su abuela materna favorito de Palo Santo Su quedado Luciano Jaramillo Mejía De propiedad de Wilson Mario García, nos acompaña de Pesebreras, el Horizonte SR, ubicadas en el Carmen de Viboral, su montador John Wilson Villa Osvina. Los cinco, Brisa de la Morelia, Aguardiente Amarillo de Manzanares. Los cinco, Brisa de la Morelia. Los cinco, Brisa de la Morelia, la Rosa, estaba quedando bien. Pero, los dueños de la Viboral, el que no va a pasar a la Viboral, los dueños de su carril, los dueños de su carril, los dueños de su carril, los dueños de su carril. Los dueños de la Viboral, los dueños de la Viboral. Los dueños de la Viboral, eltenimiento de su carril, los dueños de su carril. Los dueños de la Viboral. Caldera, elen único, sayo. La categoría 15, categoría 15, cada campeón cada uno. Pero aquí por dentro de todo el mundo. Y vemos que mañana tenemos... Vamos a entrar en la categoría. Mañana tenemos... Llamar eléctrica por las 10.30 de la mañana. Por los 80 a los 20. La brocha por el mundo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 En movimiento la llego a número dos y es tan amable. Considero en su presentación, en la uniformidad que hubo desde que inició hasta este momento que va a ser calificada. Ejemplar perfecto no existe, pero esta es una yegua que tiene un balance dentro de su reunión, su suavidad y sobre todo que la vemos siempre con la misma disposición. Cadenciosa, con buen compás en el trote y observen la transición tan suave, cómoda y ganando reunión, expresión visual y sonora de los dos tiempos del trote y de los tres tiempos del galope. Ella es declarada como gran campeona trotona galopera Aranzazu, año 2024. La gran campeona reservada es una yegua de un lindo conjunto, porque tiene fenotipo, porque tiene naturalidad, porque es una yegua que brinda cadencia, que brinda compás, que brinda elasticidad, una yegua muy galopera, una yegua que también mantiene unos buenos parámetros de uniformidad y sobre todo ese aspecto de naturalidad, de expresión en su conjunto. La gran campeona reservada, la número 5. Ojo. Saldo finalista para la número 1, Prodigiosa de Lodancho, Lodine Perluso, Loreten de Lodancho. Palabra García de Lodancho, el terreno, la Parase de Lodancho, de la Constitución, y la Pratación de Lodancho, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!